De Burgos Bengoetxea a Soria, a los de la línea, no te muevas, para acá, para allá, y la va a poner, la vuelve a colocar. Avisa de Burgos Bengoetxea a los jugadores que no vayan a entrar antes de tiempo, porque ya se sabe que puede ser anulado el rechace. Se perfila pierna derecha Rubén Alcaraz, en medio centro del Cádiz, le pega pierna derecha, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Del Cádiz! El penalti, a la derecha, a la izquierda de Soria, que adivina el lado, pero no, acierta a parar la pelota, ha marcado el Cádiz, es el primero de Rubén Alcaraz. El Cádiz que quiere agarrarse a la salvación, de momento hace sus deberes, se pone por delante, ha marcado el Cádiz, gol de penalti, Cádiz 1, Alcaraz, Getafe 0. ¡Lo celebramos, Juan! ¡Lo celebramos con Occidente!